La subida del salario mínimo en España es ya una realidad, un aumento de 15 euros que lo sitúa en 965 euros mensuales en 14 pagas. La medida se aplica de manera retroactiva desde el 1 de septiembre. El Ministerio de Trabajo lograba convencer a los sindicatos comprometiéndose a llegar hasta los 1.000 euros el 1 de enero de 2022. En un principio, la UGT y Comisiones Obreras exigían un aumento salarial mensual, de entre 25 y 30 euros. Quien no se ha movido de su posición es la patronal, que sigue oponiéndose a cualquier incremento del salario este año, esgrimiendo que muchas empresas siguen sufriendo los estragos causados por la pandemia. Más allá de esta pequeña subida, el Gobierno español mantiene su objetivo de que el salario mínimo alcance el 60% del sueldo medio en España antes del fin de su legislatura en 2023. Gracias. Gracias.